Bien, nos encontramos en el Estadio Julián Javier, minutos antes del partido entre los gigantes y las estrellas orientales. Y conversamos con el receptor, uno de los receptores de los gigantes, el nagüero Huertel Riva. Huertel, ¿cómo te sientes en los lugares de temporada en este torneo de béisbol invernadero? Muchas gracias por la entrevista. Bien, bien, gracias a Dios, me siento bien. La liga está muy fuerte, no se puede decir que está aquí. Por lo de Dios, mira, como se dice. Pero todo bien, gracias a Dios. El equipo ha ido saliendo paulatinamente. ¿Qué crees tú que le falta? Y hemos visto los principales jugadores fallar muchos, muchos turnos. Y esto ha colocado al equipo en una posición un tanto incómoda para la clasificación de seguir como va? No, no, no. Si te digo, es como te dije ahorita, que la liga está bien, pero ellos quieren hacerlo ah, nosotros queremos batear. Gana es que, como se dice, que tenga el momento ahí en ese momento. Y esta liga es como de racha. Racha buena, racha baja. Si te pones a ver, nosotros empezamos, subimos, bajamos. Y así uno está en esta liga, todo el mundo está en una racha, en sube y baja. ¿Qué entiende que debe acoplar el equipo para poder colocarse con la mayor probabilidad, independientemente de que el terreno va muy cerrado? Yo digo que acoplar, ¿no? Si no, las pequeñas cositas que empiezan a salir, las pequeñas cositas que empiezan a salir. Señor, ¿y usted? Cuando las pequeñas cositas comencemos a engranarlas todas juntas, yo digo que ahí ya comenzamos a salir. ¿Cree que el dirigente Urrutia tomará más en cuenta para los Lainot? Hemos visto a Carlos Paulino de tomar mayor participación. No, no, está bien. Si vamos uno y uno, dos y dos, estamos siempre el uno y uno. ¿Qué tiene que decir de la fanaticada en agua, de tu pueblo, de la fanaticada de los gigantes? Que vengan a apoyarnos, que vengan a apoyarnos, de la mano de la calma. ¿Qué es? San Francisco está más cerca que Santiago. Gracias a este rival por darnos este breve conversatorio. Gracias.